¿Qué es la Liga de Baloncesto? ¿Qué es la Liga de Baloncesto? porque si queremos contar esas historias de todas las maromas que tienen que hacer para entrenar los jugadores, las historias de los técnicos, de las familias, entonces pues allí estamos nosotros apoyando, este que es el semillero del fútbol y que ya ha tenido varios jugadores que incluso han exportado según sé. Pues lo primero para aclarar es que nosotros no intervenimos para nada en las apuestas, o sea nosotros tenemos la plataforma y contamos con un proveedor que nos da el Sportbook y nos da todas las opciones de apuestas, no solo del fútbol colombiano sino de todas las ligas a nivel mundial, donde ellos pues manejan todas las estadísticas históricas, algoritmos, se apoyan en inteligencia artificial y son el proveedor más importante a nivel mundial para casas de apuestas online, entonces pues nosotros simplemente lo que hacemos es a través de nuestra plataforma ofrecer eso, lo que son las cuotas que se dan para cada partido y esta misma empresa nos da las alertas cuando se detectan comportamientos atípicos, de pronto que en una liga estén apostando mucho, nos ponen las alertas y si es el caso, ese partido o ese mercado se bloquea para que no se den más apuestas. Sí, claramente el fútbol es el primero, luego viene baloncesto, el tercero es tenis y esos son pues como los equipos, perdón, los deportes que, el top de deportes que se apuestan de ahí para abajo está tenis de mesa, está también béisbol, NFL en su momento y ahorita empieza a ser como la recta final hasta el Super Bowl, pero definitivamente esto entre fútbol y baloncesto es donde más se mueve porque pues como sabemos el fútbol pues es muy común y de muchos amores acá en Colombia. Los importantes que tiene Betplay es la expansión a otros países de Latinoamérica, entonces pronto estaremos abriendo otros países también. ¡Gracias por ver el video!